de tu recuerdo, no se va, no se va, no se va. Ya las vi cantando muy bien. ¿Cómo están, chicas? Cantando a definir, pero... Bueno, o sea, exactamente, exactamente. Pues ya felices porque es viernes, ya huele a fin de semana, ya no solamente huele a duchís, ya huele también al bonito sábado y el domingo que ya viene con nosotros. Cami anda mala de la panza, ¿eh? ¿Ah, sí? Pero él no sabía. Ni las chuladas en casa sabían. O sea, gracias, Mariana. Me lo imaginé. Pero no. Perdón, estoy hinchadita. Oiga, vámonos rápidamente con la información y es que esto es sugerencia, tengo que decirlo, de mi querido Luisito, ¿eh? ¿Ah, sí? Él me pasó el dato, mi querido Luis, muchas gracias por la información. Vaya, Luis. Porque han habido muchos festejos alrededor de los festejos, precisamente de los festejos por los primeros 100 años de Disney. De hecho, aquí en nuestro país han llevado a cabo algunas celebraciones, hubo un desfile de modas por ahí, por el Museo Sumaya, también alrededor del mundo, ha habido cosas para festejar precisamente estos primeros 100 años, del que se supone es el lugar más feliz sobre la Tierra, también uno de los más caros, hay que decirlo, ¿no? Es cierto, es cierto. Salón Alana, Salón Alana y la Disney. Pero bueno, entre ellos, entre estos festejos, se encuentra el lanzamiento de un cortometraje que cuenta la historia de la fundación de esta empresa, que empezó como un sueño, no solamente de Walt Disney, sino también de su hermano, hasta el día de hoy. Ok. Vamos a ver el cortometraje. Sí, quiero. Un pedacito, porque es bastante largo, y después vamos a enumerar como cosas curiosas, fun facts de este cortometraje, las más importantes, o las que yo creo son las más importantes, porque son muchísimos simbolismos que están ocultos precisamente en este trabajo cinematográfico. Vamos a ver este cortometraje de Walt Disney. A ver. A ver. Los primeros minutos de este cortometraje, de casi 10 minutos, este corto se llama Había una vez en el estudio. Esta cinta está cargada de muchos simbolismos, como se lo decía, y de grandes detalles que podrían pasar un poco desapercibidos a primera vista. Por ejemplo, vamos a empezar. Este cortometraje reunió a los 543 personajes del universo de Disney. Yo no sabía que había tantos. Yo tampoco. A mí no se me hacen tantos para 100 años de producciones. ¿No se te hacen tantos? No. 543. Sí. Así es muchísimo. Aquí han pasado más conductoras. Aquí en un casting llegan más. Es otro tema. Ahí estábamos viendo desde las nuevas cintas hasta las clásicas. Ahí veíamos a las Hadas Madrid, a Peter Pan, a Winnie Poo, estaban ahí, y junto con Moana, que son como de los personajes más recientes de esta empresa. Elsa. Ella también, exactamente. Cuenta también con la participación de más de 40 actores y actrices que regresaron simplemente o exclusivamente para hacer este cortometraje y prestar así sus voces a estos personajes icónicos. Por ahí está Kristen Bell, que es que le da la voz a Anna en la versión en inglés, y también está Dina Menzel, que le da la voz a Elsa de Frozen, entre muchos otros. Mucha gente que tiene años trabajando en Disney que fueron ahí a prestar sus voces para hacer este cortometraje. Ahí también estábamos viendo esta persona, que esta persona de la tercera edad, este adulto mayor, es un trabajador de Disney que lleva más de 70 años trabajando ahí. ¡Wow! Entonces también le quisieron un gran homenaje. Claro, imagínate aparecer en el cortometraje de los 100 años de Disney, es una maravilla. También combina la acción, como lo estábamos viendo, la acción real y la animación y utiliza grabaciones inéditas. Esto me pareció maravilloso. Hay un pedazo donde aparece el genio de Aladín y la lámpara maravillosa. Y la voz que se escucha es la voz real de Robbie Williams, que había prestado su voz precisamente para la película. Lo sacaron de grabaciones inéditas que tenía Disney guardadas. Ahorita las desempolvaron y las sacaron. Entonces lo que estamos escuchando es la voz de Robbie Williams, que sabemos que se quitó la vida debido a una profunda depresión que padecía. Pero bueno, está maravilloso que esté. Otro homenaje más. Imagínense este actor tan querido por todos. En una parte se ve a Blanca Nieves, que es el primer personaje animado de Disney tomando de la mano o como dándole la bienvenida a largometraje animado. Yo hubiese pensado que Minnie y Mickey, no sé. No, no. Y qué bueno que mencionas esto porque mucha gente piensa que el primer personaje de Walt Disney fue Mickey Mouse. Sí. Y no. No. Fue la princesa. Bueno, que era princesa si se consideraba. ¿Blanca Nieves se consideraba princesa? Sí, Blanca Nieves era una princesa. Sí, no, no. Pero antes de Mickey Mouse, que fue la gente que es el primer personaje animado, hubo otro. Este se llamaba El Conejo Oswald de Lucky Rabbit. Sí. Que no funcionó, que nunca pasó nada con este conejo. Sí estaba un poco creepy, la verdad. Estaba un poco creepy. Que de hecho, en Los Simpsons hay un capítulo donde hacen una sátira de este personaje, ¿no? Sí. Y de toda esta situación que pasa con Walt Disney por ahí. Pero miren, qué padre estos 100 años de Disney. Felicidades. El cortometraje está increíble, lo pueden encontrar, ya saben, en YouTube. Ahí están los 10 minutos completos de este trabajo cinematográfico. Wow. Que es un gran, gran detalle para estos primeros 100 años de Disney, ¿no? Para ver los 543 personajes. Ahora ya saben que son 543. Y esta manera que, digo, todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido hasta identificación o cariño por algún personaje de Disney. Y todos hemos visto alguna película y la verdad es que nos ha acompañado a lo largo de la historia. Qué maravilloso poderlo ver así conviviendo entre ellos, ¿no? Sí, exactamente. Ya todos reunidos en un solo lugar. Este sí es el verdadero crossover. Néstor, sí. Este sí es un crossover. Pero bueno, cambiando de temas, el furor por Taylor Swift no para y el robo de los pósters ya se ha hecho viral. Siento que ya se está volviendo hasta como un reto, ¿no? Como que ya estos cuates dicen así de que ya no lo voy a reprobar. Yo, mira, a mí sí me da risa. Sí. Pero bueno, ya que estábamos hablando de cine y de cintas, vean lo que ocurrió con un empleado de un cine en Paseo de la Reforma aquí en la Ciudad de México. ¿Qué pasó? Que se puso la capa de superhéroe y se fue a perseguir a unos ladrones que se habían llevado a mi Taylor Swift allá a recorrer por la tienda. ¿Cómo? En su turno, no. Sí. Ya te andaban volando a la Taylor Swift. Sí, pero en mi turno, no. Ah, eso es todo. ¿Eso dijo? Yo sí te creía que ibas a dar una capa. No, eso es un vestido. Yo sí me imaginé. Es un vestido. Es un vestido. Yo también. Escribe ahí atrás. Ahora seguro le llevan una capa, tú no te preocupes. El Salmise se pone incapaz, ¿eh? Bien, bien, bien. Bien por este trabajador, por este empleado de esta cadena de cine. Me encantó. Y él puesta la camiseta por su trabajo, sí. Oye, denle un aumento, no sean así. En mi turno, no. No. Exactamente. Bien por ti. Oigan, esta, sí, por favor, que le suban ahí el salario. Esta es otra historia. Es la historia de una mujer que se dice influencer y que se identifica a sí misma en redes como Iquana. 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 Ella es originaria de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. Y bueno, ella dice y cuenta en esta historia que subió a sus redes sociales que había un pretendiente que por ahí le estaba invitando a salir como muy insistente, que la cortejeaba mucho y que le pedía una cita y íbamos a salir. ¿Pero así como stalker? No, 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 normal. Insistente nada más. Insistente nada más. Así como que sí tenía interés el chavo, ¿no? Intenso. No, insistente. O sea, nada más como que sí quería No se arrendía, pues. No, ella tenía el dedo ahí. Ella cuenta que un día estaba muy aburrida y que este joven la volvió a invitar a salir y al no tener otro plan mejor, pues por fin aceptó la cita. Ay, hermana, gran error. ¿Cómo le fue? Ellos fueron a un oyster bar, a un lugar donde venden ostras y mariscos. Delicioso, ¿no? La con maña. Afrodisíaco, afrodisíaco. Pero principalmente venden ostras, ¿no? Sí. Bueno, ahí tenían una promoción de una orden de 12 ostras por 15 dólares. Bueno, ya van, ahí están platicando que no sé qué. Ya se acerca el mesero a pedir la orden. Al parecer, esta mujer tenía muchísima hambre porque pidió un total de 48 ostras. 48 ostras para ella. O sea, cuatro órdenes y se las comió todas. No conforme con tanta comedera, pidió pasteles de cangrejos acompañados con papas rojas. Pero... Imagínense, todo eso se echó la señorita, ¿eh? Icuana. Icuana. Y en la primera cita. En la primera cita, Y en la primera cita. Ahí como que se había conocido. Sí, sí, sí. El hombre dice, se tomó al parecer solo un refresco. O sea, literal, como caguita de la que te ofrecen gratis y creo que pidió un refresco por ahí, ¿no? Si invitan a Mariana a lo mejor se come dos ostras, pero ¿qué tal las aguas de chía? Las aguas de chía. 48 aguas de chía. Bueno, ya llega aquí, se comieron todo ese festín, piden la cuenta, la cuenta ascendía casi 200 dólares, como 4 mil pesos aproximadamente. Sí. El joven con el que había ido dijo, voy al baño. ¿Y qué creen? ¡Qué peló! No me digas que compré cigarros y no volvió. Pero fue a comprar cigarros, nunca regresó, se peló y se fue y la dejó ahí con la cuenta. Pues es que también ella se había comido los 200 dólares. O sea, a esta mujer yo no le quedé otra que pagar por la comida y cuenta que le escribió a este joven, ya pagó la cuenta, sacó la tarjeta, ya se fue medio enojada, medio sorprendida y le escribió a este joven, oye, tanto me estuviste joder y friegue por la cita que cuando por fin salimos me dejas plantada con la cuenta y que pues qué onda y que el chavo le contestó es que pues que te mantenga el gobierno, hija, porque... ¡Órale! Dice, o sea, yo me ofrecía invitarte a tomar unas copas y pediste comida. Sí, y son caros, las ostras son caras. Y el chavo le dijo te puedo pagar en efectivo el total de las bebidas pero lo que te empacaste lo pagas tú y que te mantenga el gobierno. ¿Qué opinan? Esta historia evidentemente se hizo viral a través de las redes sociales. A mí me parece, yo soy fan de las ostras, no hay manera que me coba 48. No hay manera. No, pero déjate eso, primera cita, como niña y como niño, o sea, yo sí creo que... Niña y niño. Como nena y nene, como yo creo que no te, o sea, como mujer tampoco te aprovechas, si te van a invitar tampoco te aprovechas de esa manera. Y aparte te haces la modosita, la primera cita no eructas, te pedorreas. O sea, no, yo no me pedorrea, pero... No, entiendo, todavía no. Todavía no. Entiendo el punto, entiendo el punto que uno en la primera cita se comporta más pues lady, no come tanto, pero quizás ella decía quiero que me conozcan tal cual en la primera cita, te guste bien o no. ¿Qué no estamos hablando de ser auténticos, de ya quitar estas máscaras? Ella quería 48 horas. No, no me aprovecho, pero si tenía hambre y pues si le entra a las 48. Sí, está bien. Lo que sé que imagínate con lo afrodisíacas que usaban las otras, ya me imagino aquella, la Ijuana. Eso fue lo que... Ahí se adelantó la cita, o sea, este cuate se adelantó, tal vez ella planeaba pagar la mitad o qué onda, pero pues ya, ya no sabremos, duchis. Ya no sabemos qué pasó con Ijuana. Pero sal de ahí, amiga, no te vayas. Bueno, vete a Tepito y a Tepito. O sea, tantito. Tantito, nada más. Tantito.